Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial 2023 para ellos y ellos del signo de Acuario, cariño, mi colágeno, mis consentidos, mi consentido, Richard. A todo lo que te miran bastante son tus consentidos. Sí, cariño, tú eres parte de ello, ¿vale? Mi querido Acuario, mi colágeno, cariño. Muy bien, es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Te estoy haciendo el video desde Perú, cariño. No estoy en Barcelona, estoy de vacaciones, pero dije, tengo que entregar la lectura para Acuario, para el 2023. Por eso que estoy en mi piso, cariño, así sentado aquí en plan Buda, en plan Buda. Muy bien, mi querido Acuario. Te voy a sacar lo que es una carta guía. Vamos a ver. Acuario, Acuario, Acuario. Una carta guía con mucha fe. A ver, mi colágeno, 2023. La carta del mago. Curiosamente, esta carta, casi digo este mazo, esta carta también salió lo que es con Capricornio, si no me equivoco, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Capricornio, mi querido colágeno. Espero que sea jovencito, ¿vale? Espero que sea jovencito. La carta del mago me está diciendo, mi querido Acuario o querida Acuario, es un año de éxito para ti. Es un año de triunfo para ti. Especialmente lo que es en el trabajo, especialmente lo que es en la parte legal, ¿vale? También, si a lo mejor de repente hay algo que te está atormentando, ya parezco esperanza gracia, cariño, si algo te atormenta, si algo te molesta, mi psiqui casi yo. Mi querido Acuario, si hay algo que te está atormentando con la carta del mago, vas a poder solucionar esto. El 2023 para ti es un año de poner en orden todo en tu vida, me dicen. En tu vida. Puede ser con tu pareja, puede ser con los demás, puede ser con la familia, puede ser con un amigo, puede ser de una forma general. ¿Por qué? Porque la carta del mago Acuario lo puede todo, todo. Es el mago. Tiene todos los elementos. Tiene elemento aire, elemento tierra, elemento agua, elemento fuego, ¿vale? Entonces, todo lo que tú tenías pendiente, todo lo que tú creías imposible, este 2023, no digo que va a pasar mañana porque ya te veo ya. Richard, ya pasó una semana. No, eso es a tiempo divino. Paciencia, ¿vale? Paciencia. Vamos a ver qué nos dicen. Y sobre todo, vas a tener triunfo lo que es en el trabajo, ¿vale? En el dinero. Vamos a ver, cariño, vamos a ver un mensaje de los ángeles para mi colágeno. A ver, cariño, te extrañaba, cariño. Richard, mentira, te extrañaba. Mira, seis de fuego. Mira muy bien la carta al margen que te voy a entregar el mensaje, pero todo el mundo te sigue, todo el mundo te va a mirar. Me dicen, victoria, es el momento de anunciarte buenas noticias, reconocimiento público y recompensas. Mira la cartita, cariño. Tú vas a entrar prácticamente en cualquier aspecto de tu vida, vas a entrar como rey, como reina. Van a sonar las trompetas por ti. El mundo entero te va a estar admirando, mi querido acuario. Cuando te digo lo que es admirar, entonces, va a haber reconocimiento, posiblemente lo que es en el trabajo, en el proyecto, en el amor, en el amor. Van a existir personas que van a estar pendiente de ti o simplemente, cariño, vas a solucionar tus problemas con el ser amado, ¿vale? O la ser amada. Es esto. Pero sobre todo, cariño, veo, acuario, que el 2023 es éxito para ti. Éxito, ¿vale? Éxito en lo que tú estés pensando. Richard, me gustaría que se ponga en contacto una persona. Se pondrá en contacto y llegado el momento, tú vas a tomar lo que es una decisión. Richard, no tengo trabajo. Me gustaría encontrar un trabajo. El 2023 vas a encontrar un trabajo. Es lo que me dicen, ¿vale? Temas legales, temas sentimentales, con amantes, da igual. Vamos a continuar. A ver, ¿qué me quieren decir lo que es el tarot? Vamos a ver, cariño. Mi querido acuario, mi querido acuario, éxito porque es tu año. Es tu año, guapa, guapo. Vamos a ver. Acuario, acuario, acuario. Es tu año, ¿vale? ¿Qué nos dicen? La carta del cinco de copas. Hay una situación que te atormenta un poco, acuario. Hay algo que tú estás pensando, meditando, reflexionando. Es como si dentro de tu ser extrañaras a una persona o a un ser que no está cerca de ti. Porque tenemos aquí lo que es la carta del cinco de copas. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser hijos. La carta del caballero de bastos. Pero yo siento, acuario, que tú extrañas a esta persona y a la vez es como si sintieras un poco de culpa. Como si me dijeras, Richard, ¿será que a lo mejor de repente yo he sido culpable de esta situación? Tú toma lo que mejor suene para ti. Porque la carta del caballero de bastos, con la carta del cinco de copas, es como si tú tuvieras un poco de culpa, cariño. Es como si me dices, Richard, me gustaría resolver esto. Tenemos lo que es la carta del diablo, o la carta de la muerte, perdón. Es la carta de la muerte. La carta también de la reina de pentáculos. Y cierras con la carta de la estrella o la carta del hilo de la vida. Entonces, mi querido acuario, siento que muchos de vosotros quieren recuperar a una persona, ¿vale? O quieren recuperar, de repente puede ser la amistad o el acercamiento de los amigos, de la familia, de los hijos, de la persona de tu interés. Siento que muchos de vosotros han intentado o van a intentar rehacer su vida, rehacer su vida. Pero como yo siempre digo, cariño, lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede apartar. Lo que de repente Dios cree que es justo para ti, Dios te lo va a entregar. O simplemente el mundo va a inspirar para entregártelo. Yo sé que en estos momentos, muchos de vosotros tienen de repente sus dudas, sus miedos, sus inseguridades. Esta persona habrá cambiado. Esta persona me perdonará. Esta persona volverá. Has intentado rehacer tu vida. Has intentado pasar página. Has intentado olvidar esta situación. Pero no puedes. No puedes. Pero sin embargo, cierras con la carta de la estrella o con la carta del hilo de la vida. Siento cariño de que tú vas a tener la oportunidad este 2023 de solucionar ese problema. O de tener ese contacto con esa persona. O simplemente de poner en orden todo. Por eso que te sale la carta del mago. La carta del mago, como tiene todos los elementos, también te vuelve una persona más sensible. Te vuelve también lo que una persona más comprensible ante los demás. ¿Vale? Entonces, para muchos de vosotros, luego de ese tormento, viene el hilo de la vida. Viene el acercamiento. Viene la unión. Viene la comprensión con los demás. ¿Vale? Puede ser familia. Puede ser hijos. Puede ser persona especial. Puede ser amante. Puede ser pareja. Vamos a continuar. A ver, mi querido acuario. Vamos a ver. Acuario, acuario, acuario. Vamos a ver. La carta del 10 de copas. Tenemos lo que es la carta del 2 de pentáculos. La carta del paje de bastos. Y la carta del paje de copas. Siento que, siento que este acercamiento, o esta unión que viene para ti, porque tenemos aquí la carta del 10 de copas, a ti te va a causar mucha ilusión. A ti te va, te va a devolver lo que es la vida, el 2023. O te va a dar lo que es la tranquilidad. Pero hay un grupo de personas que esto le molesta o le va a molestar. Puede ser pareja. Puede ser hijos. Puede ser familia. ¿Por qué? Porque no lo ven con buenos ojos. No lo ven con buenos ojos. Piensan que a lo mejor de repente ese acercamiento va a ser tu destrucción. O simplemente ese acercamiento, mi querido acuario, te va a ocasionar lo que es problemas. ¿Vale? Pero como tú tienes lo que es la carta del mago, recuerda que no hay problema que tú no puedas solucionar. Me están diciendo. ¿Vale? Entonces yo siento, mi querido acuario, que es un año de acercamiento con los demás. Es un año también de solucionar problemas. Es un año de perdonar. Es un año también de acercarse a las personas que a lo mejor estaban apartados lo que es en tu vida. Sé que esto va a molestar al resto. Sí, va a molestar al resto, cariño. Pero tú tienes la carta del mago. Tienes que buscar lo que realmente te da tranquilidad. Muy bien. Vamos a seguir. A ver qué más me dicen. Vamos a ver. A ver, mi querido acuario. Vamos a ver, cariño. Mi colágeno. La carta del seis de pentáculos. Yo lo tomo como una carta consejo de lo que te estoy diciendo. Recupera tu poder. Busca tu tranquilidad. Toma esa decisión ya, porque es lo mejor que vas a hacer en tu vida. ¿Vale? Es lo que me dicen, cariño. Vamos a continuar. A ver. Voy a cambiar de mazo. El tarot arcano. A ver, mi colágeno. Vamos a ver. El tarot arcano. La carta de la reina de pentáculos. Me dice. La carta de la reina de pentáculos. La carta del sol. La carta del nueve de espadas. La carta de las de bastos. La carta del diablo. Luego voy a sacar más. ¿Vale? Siento que tu vida, mi querido colágeno, viene acompañado con una persona menor. Acuario. Puede ser que sea una persona menor de pareja. Puede ser, porque a ti te encanta la juventud. Te encanta. Te encantan los colágenos, cariño. Eres como Munrana. Eres como Munrana. Eres como Munra, cariño. Absorbes toda la energía de los demás. Antiguos espíritus del bien. Conviertan este cuerpo decadente en Munrana. La misimilicordiosa. No sé si lo has visto. Eres como Munrana. ¿Vale? O como Munra. Eres como Munra. Siento que, siento que tu, tu, tu fortuna, tu nuevo comienzo, viene acompañado con una persona que es menor. Menor. Entonces, puede ser que sea pareja, menor que ustedes. A lo mejor tú tienes 50. Eres un sugar. Un sugar daddy. Y la persona de tu interés tiene 20. O tú tienes 30 y la persona de tu interés tiene 20. ¿Por qué no? O 19. Puede ser el caso. ¿Vale? Y también el otro punto. Puede ser que tu felicidad, tu felicidad, tu alegría, viene de la mano con un hijo o una hija. Una persona menor te he dicho también. Si lo vinculamos lo que es en la parte de la familia. Entonces, veo que esta felicidad que te viene para ti, te vuelve, te vuelve a recargar, te vuelve a marcar las cartas de que vas a ser criticado y criticada por los demás. Entonces, si lo relacionamos lo que es en el amor, a lo mejor de repente tu entorno te va a decir, ey, Acuario, ¿no crees que ya estás un poco mayor para estar con una persona que es menor que tú? ¿A ti qué más? ¿Qué más le da a ellos, cariño? Si tú eres feliz con esta persona, cómetelo. Cómetelo, te lo digo. Disfruta, cariño. Disfruta. El niño o la niña. A lo mejor de repente, cariño, puede ser que tú no esperabas ser madre o ser padre. Pero sin embargo, pues pasó. Pasó esto. Entonces, de repente tu familia, tu entorno, te van a decir, ¿cómo es que has desperdiciado yo que soy tu oportunidad? Ahora vas a dejar los estudios. Ahora tienes que dedicarte solamente al hijo, a la hija, etcétera, etcétera. Mi querido Acuario. Pero me dicen que este niño o esta niña es tu felicidad en el futuro. ¿Por qué? Porque contra viento y marea tenemos la carta de las de bastos y la carta del diablo. Entonces, lo que parecía una desgracia en tu vida va a ser tu felicidad en un futuro. Muy bien. Vamos a continuar. A ver. Acuario. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Creo que van a ser padres o madres. Creo. A ver. Me sale la carta de loco. Son energías jóvenes. La carta del paje de bastos. La carta de las de copas. La carta del seis de copas. Sí. Son personas jóvenes. La carta de dos de espadas. Entonces, cariño, fíjate muy bien. Perdón. Me dice, atrévete. Atrévete con ese nuevo comienzo, con ese nuevo inicio, porque te está esperando la felicidad. ¿Vale? Muchas energías jóvenes. La carta del loco. La carta del paje de bastos. Me dice, veo que para muchos de vosotros en 2023 viene familia, viene hijos. Viene familia, viene hijos. La carta de las de copas y la carta del seis de copas. Y cierras con la carta del dos de espadas. Era algo que estaba ya escrito. Era algo que estaba ya marcado lo que es en tu vida, mi querido Acuario. Entonces, yo lo que te puedo sacar un resumen de esta lectura. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, la felicidad está en tus manos. Hablen o digan lo que digan los demás que a ti no te importe. Apuesta por ti. Siento que para muchos de vosotros también hay una situación que tienes que resolver con personas menores. ¿Vale? El otro mensaje también, mi querido Acuario, siento que muchos de ustedes, si a lo mejor no estaban deseando ser padres o madres, siento que siento y tengo la necesidad de decirte, acéptalo como una bendición. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú estés anciano o anciana, ese niño o esa niña te va a rescatar. ¿Vale? Es lo que yo siento. Muy bien. Vamos a ver. Economía. Vamos a ver. Es una lectura muy bonita. 2023 es una lectura muy bonita. Vamos a ver economía que no quieren decir para Acuario. A ver. Economía para Acuario. Economía para Acuario. Economía para Acuario. Que Dios Universo me ayude. Economía para Acuario. Que Dios Universo me ayude. La carta de la Emperatriz. La economía te va a ir bien, cariño. Ya te lo he dicho con la carta del Mago. La carta de la Fuerza. Todo lo que tú quieras lo vas a tener. La carta del Diablo. Pero bueno. Siempre hay sus matices. Hay personas que a lo mejor van a decir no se merece ese trabajo, no se merece ese negocio, etcétera, etcétera. La carta de loco y la carta del mundo. Me dicen. Tu economía va a ser perfecta, pero es en base a tus decisiones. ¿Vale, Acuario? Es en base a que tú tomes la rienda de tu vida. Porque cierras con la carta del mundo. Entonces, dinero no te va a faltar. Pero es cierto, cariño, que hay personas que a lo mejor de repente o situaciones que te van a poner obstáculos. No sé por qué persiento, Acuario, que a lo mejor de repente tu oportunidad de trabajo está vinculado. Puede ser con un viaje, con un cambio, con un traslado también. O que simplemente tú decidas lo que realmente quieres en tu vida. Porque no vaya a ser que estés atrapado o atrapada de repente en un trabajo, en unos estudios, en un negocio que no te gusta. Entonces tienes que hacer algo también que te guste a ti, mi querido colágeno. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen. A ver. Acuario. Para aquellos que están solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir? Vamos a ver. A ver, Acuario. Para aquellos que están solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir para Acuario? Solteros y solteras. Acuario, solteros y solteras. ¿Qué nos quieren decir para Acuario, solteros y solteras? La carta de la justicia. La carta del carro. Viene alguien por destino. Una persona que a lo mejor tú en vidas pasadas has tenido lo que es ya una relación, cariño. Relaciones kármicas o puede ser llama gemela. Sí, la carta del juicio. La carta de la luna. La carta del sol. Sí, cariño. Muchos de vosotros van a conocer una persona muy especial, me están diciendo. ¿Vale? Solteros y solteras. Posiblemente esta persona está en base a un viaje. Si tú de repente me dices, Richard, estoy esperando un documento legal o estoy esperando de repente terminar mis estudios o mi proyecto. Una vez que se cierra esto, una vez que te entregan ese documento, ese trámite legal o tu diploma, tú posiblemente vas a hacer un viaje, ya sea de repente por placer o por trabajo. Entonces, en ese viaje, en ese nuevo comienzo, porque tenemos la carta del juicio, es cuando tú vas a conocer a una persona que te va a llamar mucho la atención. Puede ser que me digas tú, Richard, parece que lo conociera de toda la vida. Parece que fuéramos el uno para el otro. Es que es una relación kármica. Es una persona con la cual tú, en otras vidas, ya habías coincidido. Y me sale aquí lo que es con la carta del sol. Entonces, cariño, aprovecha, porque muy pocas personas pueden coincidir con una relación kármica. Siento que esta persona es especial. Todavía no veo matrimonio. No. Richard, me caso. No. Pero siento que vas a estar conociendo a él o a ella. Vamos a continuar. A ver. Para aquellos que están en pareja, ¿qué nos quieren decir? ¿Cuáles son las energías? Para aquellos que están en pareja, mi querido colágeno. Para aquellos que están en pareja, me dice, la carta del diablo. Muchas discusiones, muchas dudas, muchas inseguridades con la carta del diablo. La carta del juicio, la carta del carro, la carta de la justicia y la carta de la luna. Entonces, cariño, si tú tienes muchos problemas con tu pareja, me dicen las cartas, ha llegado el momento de renacer. Cuando te digo renacer, mi querido acuario, tienen que perdonar, ¿vale? Ya seas tú o ya sea tu pareja tiene que perdonar lo que haya pasado entre vosotros. Si vosotros no perdonan, al final van a terminar en trámites legales. Van a terminar lo que es en divorcio, porque eso va creciendo más, más, más y más. Te enseño las cartas, ¿vale? La carta del diablo y la carta del juicio. Es necesario y es importante perdonar. La carta del carro y la carta de la justicia, porque si no, cariño, si no toman esa decisión, van a tener inclusive problemas legales. La carta de la justicia y la carta de la luna y el carro, me dicen, tienen que avanzar, tienen que perdonar. ¡Muy bien! Mi querido acuario, vamos a ver. Richard la música, ahora te voy a cantar, ¿vale? El cantante es un cantante catalán, que ya te lo he dicho ya. Tiene pocos seguidores, pero en Barcelona está sonando mucho. La música es así. ¡Qué bonito te veías! ¡Qué bonito te sentía! ¡Quiero estar siempre en tu vida! ¡Ah! Desde que te fuiste, mi vida no es tan fácil. Algo así, que no me acuerdo, ¿vale? Desde que te fuiste, no paro de extrañarte. ¡Ay, no me acuerdo! Pero bueno, es así. ¡Qué bonito te veía! ¡Qué bonito te sentía! ¡Quiero estar siempre en tu vida! ¡Ah! Cariño, escríbanlo y díganlo. Vengo de parte de Tarot, las cartas no mienten. Es tu almirador. A ver si me responde, cariño. Yo que sé, la entrevisto en Barcelona. Es que me encanta su música. Me he modernizado. Voy a poner lo que es el enlace, ¿vale? Es un chaval de 23 años, creo. Pero canta muy bien. Yo le recomiendo su música. No llega, creo, ni a 9000 seguidores en YouTube, pero en Barcelona está sonando. Hay que apoyar a la gente de Cataluña, porque yo también ya soy parte de los catalanes. Es esto. Me tienen que aguantar. Quieran o no quieran. Los quiero, cariño. Hasta la vista colágeno. Bendiciones y sé feliz. Gracias.